Año del 61 Los dos se amaban de veras y se pensaban casar No lo pensaron dos veces y a un juez fueron a buscar También fueron a la iglesia para su boda planear Por fin llegó aquel momento, la boda se realizó Porque ya estaban de encargo y una niña les nació Y don Sebastián Tapoya para el norte se marchó Así pasaban dos años, don Sebastián regresó Mi María enamorada otra vez embarazó Mi don Sebastián Tapoya al norte se regresó Volvía cuando él quería y así el tercero llegó Ya tenía tres descendientes y a Sinaloa viajó Con María y sus tres hijos por ahí se embarcó Por ese mar de cortes en barco lo atravesó Que llegaron a la paz buscando vivir mejor Y don Sebastián Tapoya siempre duró trabajo Y don Sebastián Tapoya Y don Sebastián Tapoya